Estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo como siempre con mucho cariño y respeto para compartirles el resumen de mi trabajo legislativo de esta semana en el Senado de la República. El martes 22 de febrero iniciamos muy temprano con una reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II para analizar la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19-ter de la Ley Federal de Presupuestos Responsabilidad Hacendaria para que los partidos políticos devuelvan, si así lo deseen, parte de sus recursos de manera rápida a través de la tesorería para atender demandas de la sociedad derivadas de emergencias. Durante esta sesión ordinaria aprobamos diversos asuntos, entre ellos el Acuerdo de la Mesa Directiva para llevar a cabo el primer Parlamento de la Mujer Indígena a celebrarse el próximo 4 de marzo, donde se abordará el tema Ideas y Acciones para Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres Indígenas. También se presentó un punto de acuerdo en favor de la preservación y aprendizaje de las lenguas maternas para las niñas y la juventud mexicana. Con ello se pretende consolidar el Programa de Educación Indígena y los recursos presupuestales para el apoyo e información a los maestros bilingües con salario remunerados justos, así como el fomento a la creación de escuelas bilingües en el país. Para fomentar lo anterior se presentó el Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para la difusión del Himno Nacional en Lenguas Indígenas. De igual forma, como Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II, presenté en el Pleno del Senado la Minuta de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece que los conceptos de equipamiento y material deportivo sean reconocidos y expresamente como recursos de interés público en la ley, para que de esta forma se promueva su adecuación conservación y aprovechamiento óptimo en beneficio de la sociedad, así como para brindar seguridad jurídica y delimitar la discrecionalidad presupuestaria en esta materia. Es de gran interés que cada día más personas con alguna discapacidad tengan acceso a un trabajo digno, evitando así la discriminación. Es por ello que el día miércoles 23 de febrero aprobamos reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad. Este dictamen fue aprobado y contiene dos iniciativas presentadas por senadores desde el 6 de diciembre de 2018. Otra fue presentada el 28 de julio de 2020. Fue enviada por el Congreso del Estado de Oaxaca. También llevamos a cabo una sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos II, donde establecimos que las personas trabajadoras del hogar sean sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio provistas en el artículo 12 de la ley bajo un esquema simplificado que permite incentivar su aseguramiento, esto con la finalidad de que quienes se dedican a esta actividad tengan derechos cinco fundamentales que la ley del IMSS prevé son seguro de enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, así como servicios de guarderías y prestaciones sociales. Con lo anterior, comenzamos a saldar la deuda histórica que teníamos con las personas trabajadoras del hogar. Por fin, serán respetados sus derechos laborales, tan importante trabajo que se realiza en nuestras casas con personas que terminan siendo prácticamente de nuestras familias sin ningún reconocimiento jurídico a su esfuerzo y su trabajo. Esta semana fue muy intensa. Trabajamos mucho y siempre lo hacemos con mucho cariño y con el respeto que el pueblo de Tlaxcala merece por el bien de las y los mexicanos y de nuestra nación. Un abrazo y muchas gracias.